Bienvenidos a Funkoyections, el canal donde exploramos y descubrimos datos curiosos, desconocidos e inquietantes incluso para los más fanáticos, de nuestras series de dibujos animados de los años 80 y 90. Hoy, continuando con la revisión y análisis de todos y cada uno de los minicómics que dieron forma al universo de He-Man y los Masters del Universo, nos sumergimos en el décimo minicómic de la serie Masters del Universo, The Magic Stealer. Este cómic trae muchos detalles ocultos que seguramente ni los más fanáticos de He-Man conocen. Vamos a descubrir secretos de su creación, detalles fascinantes de sus viñetas y algunos puntos que fueron modificados y nunca llegaron a ser parte de la versión final. Recuerda que, mientras disfrutas de este viaje nostálgico, no olvides darle like al vídeo, compartirlo, suscribirte a Funkoyections, y visitar nuestra tienda online en www.funkoyections.com para tus coleccionables favoritos. Comenzamos. 1. ¿El robo de la magia de Eternia es una metáfora? Aunque el cómic en sí es una aventura clásica donde Skeletor trata de robar la magia de Eternia para controlar el planeta, algunos fans y críticos creen que la historia de The Magic Stealer es una metáfora de la dependencia de la tecnología y cómo ésta puede despojar a un mundo de su esencia natural, representada aquí por la magia. En un contexto más amplio, podría verse como una crítica a la forma en que la tecnología estaba empezando a dominar la sociedad en los años 80. 2. Teixeira y su estilo de arte más oscuro. Mark Teixeira, el artista detrás de este cómic, aporta un estilo más oscuro y maduro en comparación con su predecesor Alfredo Alcalá. Teixeira, a diferencia de Alcalá, opta por un enfoque más sombrío, menos detallado pero más agresivo. Si te fijas en las viñetas de este cómic, verás que la mayoría de las escenas están envueltas en sombras, lo que da un aire de peligro constante. Este estilo, más cercano al de los cómics de superhéroes de la época, iba en línea con la idea de hacer que Masters del Universo fuera una franquicia no sólo infantil, sino también atractiva para adolescentes. 3. Un título alternativo más siniestro. El título original para este mini cómic era The Destruction of Eternals Magic, un título más oscuro y directo que nunca vio la luz. El cambio se hizo en última instancia para que fuera más amigable para los niños. Sin embargo, en algunas notas de producción se menciona que Destruction fue considerado demasiado drástico, ya que daba la sensación de que la magia de Eternia podría desaparecer para siempre. 4. La primera aparición de The Magic Harvester. La máquina que Esqueletor usa para robar la magia de Eternia tiene un nombre oficial que nunca se menciona en el cómic. The Magic Harvester. Este nombre se descubrió en una entrevista mucho después de la publicación, y aunque la máquina no vuelve a aparecer, su idea sirvió como inspiración para futuros dispositivos utilizados por Esqueletor en otros medios. 5. Las viñetas eliminadas. La batalla en el castillo Grayskull. En el guión original, había una escena extendida donde Esqueletor logra ingresar al castillo Grayskull y enfrenta directamente a Sorceries, tratando de extraer la magia desde su interior. Sin embargo, debido a la restricción de espacio en el mini cómic, esta escena fue eliminada y la batalla final tuvo lugar en los alrededores de Grayskull. Esta batalla perdida habría sido una de las más intensas y significativas en la saga de los mini cómics. 6. La magia es una fuerza viva. Uno de los aspectos que este cómic menciona brevemente, pero no explora del todo, es la idea de que la magia en Eternia no es solo una energía inerte, sino una fuerza viva que tiene conciencia propia. En el guión inicial, se hacía alusión a cómo la magia se revelaba contra Esqueletor cuando intentaba controlarla, mostrando que no es tan fácil dominar este poder. 7. El rol secreto de Zodak. Zodak, el misterioso guardián cósmico, aparece en una viñeta observando desde las estrellas. Este personaje, a menudo considerado neutral, tiene una presencia constante en la mitología de Eternia. Sin embargo, en las primeras versiones del cómic, Zodak iba a intervenir al final, restaurando el equilibrio de la magia. Esto se eliminó para darle más protagonismo a He-Man y suprayar que los héroes de Eternia podían resolver los conflictos sin la ayuda divina de Zodak. 8. El diseño original de la máquina de Esqueletor. Uno de los aspectos más interesantes del cómic es la máquina de Esqueletor para robar magia. Originalmente, iba a ser un dispositivo mucho más intrincado, con más detalles visuales. El arte conceptual mostraba un diseño con varios orbes y tentáculos mecánicos que se extendían por toda Eternia para absorber la magia. Sin embargo, para simplificar la narrativa y el arte, el diseño se redujo a un dispositivo más pequeño y compacto, que es lo que finalmente vemos en las páginas. 9. La espada de He-Man sin magia. Un detalle curioso es que, en este cómic, la espada del poder de He-Man parece debilitada debido a la pérdida de magia en Eternia. A pesar de ser el objeto más poderoso del planeta, aquí queda claro que la espada depende de la energía mágica del planeta para alcanzar su máximo potencial, un concepto que nunca se explora a fondo, pero que añade una tapa de vulnerabilidad a He-Man. 10. El origen olvidado de Trap Joe en el guión original. Aunque Trap Joe no aparece en este cómic, en las primeras versiones del guión, él iba a ser uno de los villanos que ayudaba a Esqueletor en su plan de robar magia. La historia iba a incluir una batalla entre Trap Joe y Mana Tarnes, donde Trap Joe usaría una de sus armas tecnológicas para absorber parte de la magia. Este enfrentamiento fue eliminado para centrarse más en Esqueletor y su enfrentamiento con He-Man. Si has llegado hasta aquí y te está gustando el vídeo y estás descubriendo datos que desconocías, no dudes en regalarme un like, compartir y suscribirte a nuestro canal para más contenido. 11. La simbología oculta del orbe mágico. El orbe mágico, que aparece brevemente como la fuente principal de la magia de Eternia, tiene un simbolismo que va más allá de lo que vemos en las páginas. Representa el alma de Eternia, y aunque su poder no se detalla en este minicómic, es una de las primeras veces que se sugiere que la magia del planeta está concentrada en un solo objeto. 12. Las habilidades ocultas de Teela. En The Magic Stealer, Teela tiene un rol más activo en la defensa de Eternia, pero lo que no muchos saben es que en los primeros borradores de esta historia, Teela iba a tener un momento donde mostraba habilidades mágicas, un guiño a su conexión secreta con Soul Selis. Esta revelación se dejó de lado para no interferir con la narrativa central, pero es un indicio de lo que los creadores tenían en mente para el futuro del personaje. 13. Las criaturas mágicas afectadas. Aunque no lo vemos claramente en las viñetas, en los diseños conceptuales se mostraban criaturas mágicas de Eternia sufriendo por la pérdida de magia. Estas criaturas, muchas de las cuales nunca llegaron a la serie principal o a otros cómics, iban a mostrar la devastación que causaba la máquina de esqueletor. Estos seres incluían dragones, unicornios y otras criaturas fantásticas que vivían en los bosques de Eternia. 14. Orko y su debilidad mágica. Uno de los personajes más afectados por la máquina de esqueletor es Orko, que casi pierde completamente su capacidad de hacer magia. En este cómic, Orko es mostrado como un ser más dependiente de la magia de Eternia de lo que se creía, lo que añade una dimensión trágica a su naturaleza. Esta vulnerabilidad no se exploró demasiado en otros cómics, pero aquí se sugiere que sin la magia, Orko quedaría en defenso. 15. La conexión entre esqueletor y Grayskull. Uno de los puntos más interesantes de la trama es la conexión de esqueletor con Grayskull. Aunque esqueletor siempre ha buscado conquistar el castillo, este mini cómic sugiere que la magia del castillo es una parte integral de su plan. La historia sugiere que, si esqueletor logra dominar la magia de Grayskull, podría dominar todo el cosmos. 16. El poder del castillo Grayskull. Otro aspecto que se explora ligeramente en este mini cómic es que, aunque esqueletor roba la magia de Eternia, nunca puede penetrar completamente el poder de Grayskull. Esto sugiere que el castillo tiene una magia más antigua y profunda que esqueletor no puede controlar, añadiendo a la mitología de Grayskull como un bastión indomable. 17. Los cielos cambiantes de Eternia. En las viñetas donde esqueletor está robando la magia de Eternia, podemos ver un detalle interesante en el fondo, el cielo cambia de color. Esta es una sutil representación de la inestabilidad mágica en Eternia. Los cielos cambian de azul a un tono púrpura sombrío, indicando la gravedad de la situación. 18. El símbolo oculto en la máquina de esqueletor. Si observamos detenidamente la máquina que esqueletor utiliza, podemos notar un símbolo muy similar al ojo de Grayskull grabado en su superficie. Esto ha llevado a teorías de que esqueletor podría haber usado conocimientos antiguos del castillo para crear esta máquina, un guiño a su larga obsesión por obtener el poder de Grayskull. 19. La influencia de los cómics de ciencia ficción. El tono y el estilo de The Magic Steeler se inspiran mucho en los cómics de ciencia ficción de la época, como los de Flash Gordon o John Carter de Marte. La idea de que la tecnología avanzada puede ser usada para controlar fuerzas primitivas como la magia es un tema recurrente en este tipo de historias, y aquí lo vemos aplicado a Eternia de una manera muy efectiva. 20. La conexión con la serie animada. Aunque este cómic fue escrito antes de que la serie animada llegara a sus mejores momentos, algunos elementos de la trama, como la importancia de la magia y el rol central de Grayskull, son temas que se expandirían más adelante en los episodios animados. De hecho, el concepto de la máquina mágica de Skeletor fue reciclado para varios episodios donde Skeletor intentaba robar o drenar el poder de Grayskull. Y hasta aquí el vídeo de hoy donde con estos 20 datos, cerramos este extenso análisis de The Magic Steeler Asterisco, uno de los mini cómics más intrigantes de Masters del Universo. ¿Y tú, conocías esta historia? ¿Crees no debían haber eliminado las viñetas mencionadas? Déjamelo saber en la caja de comentarios. Por último, si te sorprendieron algunos de estos secretos ocultos, no olvides suscribirte al canal, regalarme un like y compartir este vídeo con otros fans de Masters del Universo. Y por supuesto, visita nuestra tienda online en www.funcoyections.com para ver nuestra colección de figuras y cómics exclusivos. Hasta el próximo vídeo donde haremos el análisis profundo del undécimo de los mini cómics, titulado The Power of Point Drea. Hasta la próxima.